Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hoy les traemos un tema elegido por nuestros mecenas de Patreon, y volvemos con una de las secciones más antiguas del canal. Misterios fósiles. Donde te contamos sobre algunos de los fósiles más extraños de todos y qué es lo que piensa la comunidad científica sobre sus afinidades. En esta serie hemos visto fósiles de nalguitas, lo que parece la piel de Godzilla, un patrón de panal que existe hasta nuestros días, a los betulicolios y al monstruo de Tully. Y hoy se suman los conodontos a la lista, así que no te lo pierdas. La palabra conodonto deriva de los vocablos griegos conos, cono, y odous, diente, por lo que se traduce como dientes en cono. Los conodontos fueron descritos por primera vez por el paleontólogo ruso Heinz Christian Pander en 1856, específicamente en esta obra de peces fósiles de Rusia y el Báltico, pues inicialmente Pander creyó que se trataba de eso, peces. En esta primera lámina podemos ver el porqué del nombre del grupo, pero en la segunda ya las cosas empiezan a cambiar un poco y podemos ver piezas con un altísimo grado de torsión y elementos con muchos ápices, lo cual no acaba de cuadrar con la anatomía dental de los peces. Y es que los conodontos no eran peces. Y una de las primeras pistas para saberlo están en saber el tamaño de estas piezas, pues aunque muchos piensan que se trata de elementos del tamaño de dientes normales, en realidad este es su tamaño usual. Y sí, esta es la cabeza de un alfiler. Y es que no muchos paleoficionados lo saben, pero los conodontos se clasifican como microfósiles, pues para poder verlos bien y estudiarlos es necesario el uso de microscopios. Desde 1856 y hasta 1926, los conodontos fueron considerados solo como curiosidades y nada más. Pero eso cambió con un trabajo de los paleontólogos estadounidenses Edward Oscar Ulrich y Ray Smith Basler, quienes fueron los primeros en presentar una sistematización extensa del grupo, creando nuevas familias, géneros y especies. Pero además fueron los primeros en sugerir dos cosas que resultaron ser ciertas, que los conodontos serían útiles como fósiles índice y que muchos de estos elementos en realidad coexistían en un mismo organismo a pesar de ser morfológicamente diferentes. Con respecto al primer punto, Ulrich y Basler pensaban que los conodontos serían útiles como fósiles índice solo en el devónico y carbonífero temprano, pero acabaron siendo útiles como marcadores estratigráficos de todo el paleozoico y parte del Triásico. De hecho, varios lapsos están definidos por la aparición de ciertas especies de conodontos en el registro fósil como los que vemos en pantalla. Y son tan útiles en su labor de dar fechas a los sedimentos que se han usado incluso en la industria del petróleo para ubicar rocas con hidrocarburos. Y sobre lo segundo que propusieron, tenían toda la razón. Los diferentes elementos conodontos que hasta ese entonces eran clasificados de forma individual comenzaron a ser clasificados en grupo, debido a que algunos siempre eran encontrados asociados. Esto fue descubierto en 1934 de forma paralela por el paleontólogo alemán Hermann Schmitt y por el paleontólogo estadounidense Harold William Scott. Esto inició lo que se conoce como taxonomía multielemento, que acabaría por asentarse en 1969 y que es empleada hasta nuestros días. Pero, ¿qué pensaban los científicos que eran los conodontos? Pues se llegó a pensar que eran dentículos de la rádula de caracoles, escleritos de priapúlidos extintos, aparatos bucales de anélidos depredadores, estiletes sexuales de gusanos turbelarios, molares de las piezas natales de crustáceos, uñas de los tarsos de artrópodos, fragmentos de la ornamentación del exoesqueleto de trilobites, espinas de ketognatos, dientes o dentículos de peces, entre otras propuestas. De todas estas, solo el caso de los ketognatos tuvo razón, pero solo para un grupo de supuestos conodontos llamados protoconodonta, que se caracterizaban por ser histológicamente distintos del resto de conodontos al estar compuestos de fosfato de calcio y presentar tres capas de tejido, de las cuales la capa media presentaba fibrillas orgánicas dispuestas en su interior. Eso sí, los protoconodontos no pertenecían a ningún grupo moderno de ketognatos, sino a grupos extintos. Pero, ¿qué pasa con el resto de propuestas y de verdaderos conodontos? Pues sucede que la composición de los conodontos es suficiente como para descartar las afinidades sugeridas previamente. De todas las propuestas listadas, solo los trilobites están compuestos de carbonato de calcio, pero los conodontos no. El resto de elementos mencionados, salvo los dientes de peces, se componen de quitina, un compuesto proteico, pero los conodontos tampoco están hechos de quitina. Entonces, ¿de qué están hechos? Pues principalmente de fluroapatita de carbonato de calcio, cuya fórmula química es la siguiente. Esta composición también descarta que los conodontos fueran dientes, pues no solo surgieron mucho antes que los dientes verdaderos, sino que, además, los dientes están compuestos de un biomineral llamado hidroxiapatita, cuya composición química es la siguiente. Otra razón para descartar que los conodontos eran dientes es su anatomía y forma de crecimiento. Lo único que comparten con los dientes es una cavidad pulpar basal y su forma generalizada, pero el resto es completamente diferente. Existen dos grupos principales de conodontos, los paraconodontos y los euconodontos. Los primeros estaban compuestos únicamente por una estructura llamada cuerpo basal, que, además, crecía ya en uso añadiendo capas desde lápice hacia la base, y los dientes de los vertebrados crecen al revés y lo hacen antes de erupcionar. Los paraconodontos más avanzados desarrollaron en sus bases un tejido poroso con mineralización esférica, que presuntamente mejoraba su anclaje. Es de estos conodontos de los que evolucionaron los euconodontos. Estos desarrollaron una cobertura sobre los cuerpos basales denominada tejido de la corona, que estaba conformado de varias capas laminares densamente empaquetadas, pero no lo suficiente como para que en su interior existiera un tipo especial de tejido y hasta ahora desconocido denominado materia blanca. Se piensa que esta puede ser los restos de las células que depositaban las láminas del tejido de la corona, pero no se tiene total certeza de esto. El tejido de la corona crecía como cualquier diente, agregando capas de adentro hacia afuera, y en los euconodontos más avanzados, el cuerpo basal se redujo considerablemente dando paso al tejido de la corona, además de que el tejido poroso desapareció por completo. Con todo esto, queda claro que estas estructuras, aunque similares, no eran dientes, y habían evolucionado de forma convergente con estos, tal y como los dentículos de algunos vertebrados y mandíbulas, como los mixinos y lampreas, aunque los conodontos tampoco son afines a estas estructuras, pues los dentículos de mixinos y lampreas están compuestos de quitina y no están mineralizados. Hasta este momento, solo hemos visto a los conodontos como los paleontólogos que los estudiaron durante casi toda su historia, como elementos dentales, pero ¿se han encontrado cuerpos? Pues pocos, pero sí. El primero fue descrito en 1983 a partir de este fósil descubierto en sedimentos del carbonífero temprano de Edimburgo, Escocia. Este fue identificado como perteneciente al género Clidagnatus, descrito en 1969 a partir de elementos dentales. Este conodonto medía cerca de 3.7 centímetros de largo, figurando como el tamaño promedio de estos organismos. El segundo animal conodonto fue reportado en 1985. Este fue recuperado de rocas del silúrico temprano de Wisconsin, Estados Unidos, y no estaba en un muy buen estado de preservación. Incluso con tecnología moderna, el único detalle distintivo es el que los dientes estaban juntos en la parte anterior del cuerpo. Este fósil pertenecía al género Panderodus, descrito en 1959. El tercer animal conodonto fue descrito en 1995 a partir de un fósil fragmentario recuperado de rocas del ordovícico tardío de Sudáfrica. Por la anatomía dental, este pertenecía a la especie Promisum pulcrum, descrita en 1986. Este era un gigante entre los conodontos, llegando a medir 40 centímetros de longitud total. Sin embargo, por sus músculos gruesos y redondeados, se le considera un nadador lento e incapaz de despegues energéticos. Fuera de estos tres taxones, no se conocen más animales conodontos. Lo único es que a Clidagnatus se le conocen 10 especímenes más, de los que estos son solo algunos. Gracias a todos estos, fue posible saber que los taxónomos de elementos agrupados tenían razón, pues los diferentes dientes que se habían encontrado asociados sí pertenecían a un único animal. Estos se encontraban arreglados de la siguiente forma. Al frente encontrábamos dos elementos dispuestos transversalmente, denominados elementos M. Posteriormente, encontrábamos varias filas de elementos dispuestos longitudinalmente. A todos estos se les conoce como elementos S y se cuentan de adentro hacia afuera asignándoles un número. Y suelen contar con un elemento central. Detrás de esta masa principal encontrábamos elementos pareados usualmente en forma de placas denominados elementos P. Estos reciben un número desde la parte posterior a la anterior. Algo interesante es que, aunque el arreglo y nomenclatura se mantienen diferentes conodontos, la anatomía de los elementos puede ser tan simple como estos dientes puntiagudos de Panderodus. Es de importancia notar que este aparato dental estaba situado en el interior de la garganta del animal conodonto, por lo que tampoco serían dientes verdaderos. Pero, volviendo al animal conodonto, gracias a estos ejemplares, se supo que estos eran anguiliformes, tenían músculos dispuestos en zigzag y al menos algunos presentaban lo que parecían ser aletas, además de estructuras esféricas en la parte anterior del cuerpo que han sido identificadas como ojos. Por una parte, la musculatura en zigzag nos dice casi de forma inequívoca que se trata de animales cordados, sin embargo, la musculatura de los conodontos tiene una peculiaridad, es uniforme en todo el cuerpo y ningún grupo de cordados presenta esta característica, pues su musculatura cambia hacia la parte trasera del cuerpo. Por su forma, las bandas de miómeros de los conodontos tampoco son similares a las de cualquier cordado conocido e incluso parecieran ser más primitivas que las de los cefalocordados. Aún con esto, se les considera cordados, pues algunas estructuras en forma de vara presentes en los animales conodontos han sido identificadas como la notocorda, aunque podría tratarse del canal neural, el tubo digestivo e incluso del septo entre la musculatura. Por otra parte, aunque no es universalmente aceptado que estas estructuras sean realmente ojos, pues no parece haber espacio suficiente para la musculatura extrínseca de los mismos, es la interpretación más comúnmente sostenida. Otra estructura de interpretación dudosa es la de la cesta branquial y sus correspondientes aberturas branquiales, pues aunque en este ejemplar aparecen cinco estructuras pareadas que podrían ser las aberturas branquiales, éstas no están bien preservadas y no aparecen en los otros nueve ejemplares conocidos de clidagnatus. Es gracias a estas dudas que existen interpretaciones como éstas, que, de ser correctas, cambiarían radicalmente la posición de los conodontos en el árbol de la vida. Y justamente cuando se considera que los conodontos tienen musculatura simple, que no tienen aberturas branquiales y que sus ojos son en realidad cápsulas olfativas u otras estructuras, éstos quedan como el grupo hermano de los craniata, siendo más derivados que los cefalocordados y tunicados, pero menos que los mixinos y otros vertebrados, por lo que técnicamente no serían vertebrados. Sin embargo, tomando en cuenta las interpretaciones más conservadoras que consideran la presencia de ojos y aberturas branquiales, se ha recuperado a los conodontos como vertebrados, más avanzados que los mixinos y lampreas, pero menos avanzados que los vertebrados y mandíbulas conocidos grupalmente como ostracodermos. Ésta es la interpretación más recurrente en la literatura y aunque no por eso es automáticamente verdadera, es la más probable, al menos por ahora. Solo futuros hallazgos de más animales conodontos y el estudio de estos con nuevas tecnologías como la fluorescencia y el análisis con sincrotron nos podrán resolver este, uno de los más grandes misterios fósiles. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana para saber cuándo subimos nuevos videos, incluyendo los shorts. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los conodontos en la tierra.